Neotróloga Dore Ferriz, adelante Dore, muy bronceadita. Gracias Carlita, y ya es lunes, hoy es un buen día, muy buen día, para ponernos a dieta, y cuando digo dieta no quiero referirme a bajar de peso nada más para tener cuerpazo, ¿no? Quiero referirme a una vida sana. Muchas veces pensamos en la dieta en función solamente del cuerpo y de la estética, y tenemos que darnos cuenta que la dieta es nuestra forma de vida, nuestra alimentación, lo que nos va a hacer ser mejores seres el día de mañana. ¿Por qué? Porque somos lo que comemos, y lo voy a decir, y lo voy a repetir, sí, somos lo que comemos. Yo hoy quiero darles a ustedes unos tips para bajar de peso. Ahí les van. Primero que nada hay que comer cinco veces al día. ¿Qué va a pasar? Que cuando comemos cinco veces al día mantenemos estable la insulina, y entonces evitamos las reservas grasas del abdomen, y eso pues nos va a ayudar en primera a bajar de peso. También quiero recomendarles que desayunen. No se les olvide desayunar, porque también está el factor insulina en la mañana. Si no lo rompemos, vamos otra vez a reservar grasas en la mañana. También tómense sus omegas tres, también tómense su cucharadita de plántago, ¿no? Disuelta en un vasito de agua, más un vaso de agua. Para limpiar con esa fibra, es una fibra, para limpiar un poco el organismo, sacar las toxinas del cuerpo. Hay que tomar mucha agua, que sean dos litros al día, hay que hacer ejercicio, porque hay que activarnos. Todo lo que comemos se vuelve energía. Entonces aquí cuando viene el sobrepeso o la obesidad, se debe a un exceso, ¿no? A un exceso de calorías que estamos consumiendo al cuerpo. Y aquí hay que empezar a entender que no podemos vivir de gratificarnos, ¿no? Porque entonces el día de mañana esta gratificación del cuerpo nos va a hacer mal. Hay que vivir conforme a lo que realmente necesitamos, comer lo que realmente necesitamos. Evitar un poco las salsas, los aliños de crema, de nata, de mantequilla, y preferir un poco las salsas, el aceite de oliva, el limoncito, la sal. Y comer esto diario, ¿no? En la mañana, en la tarde, entre comidas. No picar entre horas, ya a esto me refiero, no comer entre las cinco comidas que ya tienen ustedes planeadas, porque entonces va a venir un exceso de calorías. También desayunar mucho, mucho el desayuno no engorda. Y cenar poco, porque la cena sí engorda cuando te vas a dormir, pues no hay una actividad física y entonces esas calorías se pueden acumular. Yo les recomiendo que cenen mucha verdurita, una ensaladita, sopita de fideo, a mí esa me gusta mucho. Pero ¿qué hay el día de hoy, chicos, para nuestra dieta del día? Que hoy vamos a tomarnos un desayuno, un licuadito, con unas tres pastillas de omega 3 ultra refinadas y una cucharada de planta gomas, un vaso de agua disuelto ahí en uno de los dos vasos de agua. De comida, para quien se quiera desintoxicar, hoy es lunes, venimos de un fin de semana de mucha proteína, entonces igual y otro licuado, más dos vasos de agua, no se me vayan a deshidratar. Entre comidas les recomiendo que tomen una manzana o algo así, porque finalmente hay que masticar algo, porque si no les van a dar dolores de cabeza y van a andar de malas y para qué quieren. Y para la cena, otro licuado, más dos vasos de agua y otra cucharada de planta gomas, más un vaso de agua más. Y esto, esto es una dieta para desintoxicarse. Ojo, dura, solo un día, no vayan a pasarse de aquí. Y para la gente que no se quiera desintoxicar, pues desayunen un plato de papayita, más sus omegas y su planta gomas. De comida, echense una ensalada con pollito o un pescado. Y de cena, les recomiendo una sopita de verduras para calentar un poquito el alma. Y tenemos que acordarnos de que la dieta, lo que tiene que hacer es darnos energía. ¿De qué nos sirve ponernos a dieta? Para tener la cinturita así y estar súper bien. Si vamos a andar de malas, si vamos a andar con dolores de cabeza, con bajones de la glucemia, con índices glucemicos como variados. El chiste es estar estables, mantenernos estables, estar sanos. Hacer ejercicio, porque finalmente hacer ejercicio resulta buenísimo para nuestra salud, para nuestro cuerpo. Atrás de la piel, atrás de la piel y del físico, hay órganos. Y estos órganos hay que tenerlos, pues, bien, sanos, funcionando adecuadamente, trabajando a todo lo que da, sin sacarles jugo de extra, sino que estén bien tranquilos y con la energía que necesitan para mantenerse sanos y equilibrados todo el día. Traten de reducir un poco sus porciones de carne esta semana. Prefieran el pescado. Vamos a quitar un poco de grasas saturadas de nuestra vida para bajar los niveles de colesterol, para estabilizar un poco el índice glucemico del cuerpo y que todo trabaje en armonía y desintoxicarnos un poquito. Eso yo se los recomiendo ampliamente. ¿Y qué más? Yo les recomiendo que coman despacio. Tómense su tiempo. O sea, no hay como sentarse a comer con tiempo, masticar bien las cosas y no atragantarse, porque eso inflama, también inflama. Y, Víctor, ¿tú cómo comes, mi Vic?